Desde Rotary, presentando nuestra compañía Ponelefina a la Polio, es una cruzada que ya Rotary viene haciendo hace muchísimos años. El objetivo era erradicar la polio de la paz del mundo, estuvimos casi a esto, estuvimos nosotros de lograrlo, y bueno, la verdad que las guerras es lo que nos impide que podamos estar en cero. Y bueno, Rotary no trabaja solo en esto, trabaja junto con la Organización Mundial de la Salud, junto con la Fundación Billy Melinda Gates y junto con UNICEF, para recaudar fondos y difundir la importancia de la vacunación para erradicar la polio. No sé si todo el mundo sabe, los más jóvenes creo que es una enfermedad que la desconocen, pero los que tenemos más de 60, sí se sabe que es una enfermedad que no tiene cura, la única solución es la vacuna, y sí tiene solución, la vacuna la previene. Y bueno, con todos estos movimientos antivacunas y con las guerras, el virus no logramos erradicarlo. Hay lugares donde se ha encontrado hace poco, en Estados Unidos, en las aguas, un virus que se transmite por aguas contaminadas, movimientos contaminados, y la persona persona. Y causa estragos en la salud. Causa estragos en la salud, porque se llamaba parálisis infantil, cuando nosotros éramos chicas era parálisis infantil, y te paralizabas cualquier parte del cuerpo. Hace poco murió un señor que estuvo toda su vida conectado a un pulmotor. ¿Por qué? Bueno, él era incapaz de respirar por su salud. ¿A qué poblaciones o cómo se desarrollará el esquema de vacunación? ¿Podemos ver más detalles sobre eso? Sí. La actividad de este jueves es de las 3 a las 6 de la tarde, en la Plaza del Cielo. Está destinado a los niños de 4 años y medio en adelante, ¿no, Olga? Tienen que ir con sus papás, con la libreta sanitaria y el documento. ¿Querés contar una de vos? ¿Holga es una vacuna específica o está incluida en un combo de otras vacunas? Bueno, así como decía Cecilia, la poliomielitis es una enfermedad viral que tiene consecuencias muy feas, porque produce parálisis de las distintas partes del cuerpo. Es decir, la gente muy joven no la conoce, pero aún personas de 60, 70 años, aún padecen las consecuencias de esa enfermedad, que tan solo es prevenible con una vacuna. Es la vacuna Salk. Está dentro de un combo de vacunas que oportunamente nosotros las promocionamos en las escuelas y demás porque estas vacunas se aplican a partir de los dos meses hasta los cinco años. Están dentro del calendario nacional de vacunas obligatorias y viene también, propicia la oportunidad para destacar que se aplica con la vacuna de sarampión, que hoy por hoy hay un brote en Argentina, precisamente en Neuquén, por eso nosotros llamamos a los papás, no solo en esto de la erradicación de la polio, sino también en la prevención del sarampión, porque en la nación, en Latinoamérica y en el mundo ha bajado el porcentaje de cobertura de estas vacunas, por eso se hace hincapié. Así como refería recién Cecilia, con respecto a la poliomelitis, las demás enfermedades han vuelto a resurgir. Por eso es tan importante proteger a nuestras infancias con estas vacunas que tiene el calendario nacional. El llamado precisamente a la actividad tiene que ver con los niños que cumplan cinco años antes del 31 de diciembre y los que ya tengan los cinco años cumplidos. Se van a hacer las revisiones de libretas, se constatarán en el Sistema Nacional con el documento si tienen las vacunas al día y si no se las referirá a cada uno de los centros de salud de su barrio, a donde los papás quieran concurrir con sus niños para realizar la vacuna. Esta vacuna es gratuita, ¿verdad? Como mencionabas, está incluida dentro del calendario nacional de vacunación. Correcto. Todas las vacunas incluidas en el calendario nacional son gratuitas.